Buenas, hoy os traigo un vídeo diferente a lo habitual. Os voy a explicar qué es lo que pienso de cómo está actualmente la narrativa de los iDrops y cuál es la estrategia que estoy siguiendo y voy a seguir de ahora en adelante. Así que vamos a ello. Primero de todo, quiero aclarar una cosa que muchas veces parece que la gente se lo olvida. Y es que si un proyecto reparte un iDrop no es porque sean caritativos o porque sean buena persona o porque crean a la comunidad. Es porque buscan un beneficio propio. Muchas veces es publicidad, por ejemplo, de blockchains es descentralizar la blockchain o otras veces es simplemente para que utilicemos su producto. Y nosotros igual, si farmeamos un proyecto seguramente es porque queremos conseguir el iDrop. Sí que hay otros proyectos que nos interesan como, yo que sé, a veces un bridge o un exchange. Hay algunos proyectos que los utilizamos orgánicamente. Pero la mayoría de gente que farmeamos iDrops vamos a los proyectos que sabemos que tienen iDrop o que puede ser que den iDrop. Entonces, realmente los iDrops es el proyecto busca algo, busca conseguir algo y nosotros buscamos conseguir algo. Entonces, al final, digamos que es rollo PvP. En plan, que es un combate. ¿Sabes? Que no podemos decir, ah, mira, es que son buena gente este proyecto y nos van a repartir buena pasta. No, tenemos que tener una estrategia. Entonces, yo pienso que lo que es súper importante y que yo hay un tiempo que no lo he considerado es que, ¿qué motivos tengo para farmear este proyecto y no el otro? ¿O qué motivos tengo para no farmear este proyecto? Entonces, yo pienso que una cosa súper importante es la financiación. Y a la par de la financiación, también, ¿cuánta gente lo está farmeando? Porque si un proyecto ha recaudado muchísimo dinero, pero también hay mucha gente que lo está farmeando, pues puede ser que no sea rentable el iDrop. En plan, son números. Si somos, yo que sé, si tiene 50 millones de financiación y somos 500.000 farmeándolo, pues seguramente no vamos a recibir mucho dinero. Luego también, aparte de esas dos, ¿qué porcentaje van a repartir de iDrop? Muchas veces no lo sabemos, los tokenomics, hasta que reparten el iDrop o hasta que anuncian el iDrop. Pero también es algo que, si lo sabemos, es muy importante a considerarlo. También otro punto muy importante es identificar cuál es la narrativa del iDrop que estamos farmeando. Y si creemos que en el futuro lo va a hacer bien o mal, ya que si en el futuro lo hace bien, es mucho más probable que si recibimos el iDrop que haremos buen dinero. También otro punto muy importante, una vez hemos identificado que sí, que este iDrop lo queremos farmear, es si es con puntos, pues ya está, es hacer las tareas que se dan que tal y conseguir puntos. Pero si no sabemos los criterios, es decir, vale, ¿qué es lo que la gente no está haciendo? Porque si vamos a hacer lo que todo el mundo está haciendo, seguramente no ganemos mucho iDrop, como ha pasado con ZKasim, como por ejemplo pasó con Starnet, de que por no tener un poquito de Ethereum en la billetera, muchísima gente no calificó. Entonces, ese punto también es súper importante. Al final, si estamos farmeando, por ejemplo, 100.000 personas, un iDrop, también digamos que es contra los usuarios, en plan, quien lo farmea mejor va a ganar más. También es algo competitivo, no es algo de decir, ah, somos amigos, le estamos farmeando todos. No, no, no. Ahí el cabrón que lo farmea mejor va a ganar más dinero. Entonces, ese punto también es súper importante. A ver, si es un iDrop de puntos, pues ya está, es farmear puntos de la manera que sea y es lo que hay. También, otra cosa que considero que también es muy importante es identificar los iDrops, que es muy probable que el iDrop lo den lineal. Como por ejemplo, ha pasado con muchos iDrops de Restaking o con iDrops de Dexes, ya que esos iDrops no nos interesa farmearlos. A ver, por ejemplo, de algunos de Jain Layer que estamos farmeando, Jain Layer, Renzo, a lo mejor estamos farmeando cuatro a la vez, o sea, a lo mejor sí que es rentable. Pero depende que otros, si son lineales, no cunde farmearlos. Entonces, ese punto también es súper importante. Y eso, yo os invito a que cuando farméis un iDrop, identifiquéis las máximas cosas de por qué lo vais a farmear o por qué no. Porque yo pienso que haciendo todo este trabajo es mucho más fácil que ganemos dinero. Es como una inversión. Si tú compras un token puro random, en plan, mira, esta M.E.Coin, mira, Hopi, me mola, pum, voy a comprar. No miro el precio ni nada y lo compro. Hostia, puede ser que gane dinero, puede ser que tenga toda la suerte. Mira, justamente, puede ser que tenga suerte y gane dinero, pero lo más probable es que pierda dinero. Pues que los iDrops es lo mismo. Sí que los iDrops no requiere mucha inversión, la mayoría, pero sí que requiere tiempo. Y, por ejemplo, ZK-Sync, aparte que le hemos farmeado muchísimo tiempo en transacciones, yo por lo menos gasté mucha, mucha pasta. También considero que los iDrops no están muertos, solo que actualmente está bastante más difícil que en otros momentos para ganar dinero. Entonces, tenemos que ser más listos y tenemos que hacer mejor las cosas para ganar dinero. También pienso que actualmente una narrativa que está pagando muy bien y que no requiere inversión, son los juegos. O sea, los juegos han recaudado muchísimo dinero. Realmente están saliendo juegos que están guapísimos de jugar. Y no está jugando ni chubus. Por ejemplo, este juego, Portal Fantasy, que estoy haciendo contenido. Hay un chaval de la comunidad, CryptoTimes, que si estás viendo el vídeo te saludo, tío. Eres el jefe. Que en un día, en un puto día, jugando, se puso en el top 100. O sea, este proyecto no sé exactamente cuánto dinero ha recaudado. Pero seguro que ha recaudado 5 millones, 10 millones, 15 millones, por ahí. Un iDrop que tiene, digamos que 5 millones, que en un día te pongas en el top 100. Hostia puta, ¿eh? Hostia puta. Y yo también, por ejemplo, prefiero farmear un juego que al final, y aparte este juego está divertido, es como el Pokémon. Que no farmear, yo que sé, cualquier otro puto iDrop. Entonces, si os interesa el contenido de iDrops de juegos, os invito a uniros a nuestro disco. Porque por ahí vamos hablando de diferentes juegos, también alguna whileis que hemos conseguido de algún proyecto, la repartimos por ahí. Y eso, así también es una forma de estar conectados y de irnos comunicando. Espero que el contenido os haya gustado y os ha sido de utilidad. Para mí es un contenido de bastante calidad y bastante útil, porque es una cosa que muchas veces no pensamos y que muchas veces olvidamos. Y farmeamos modo robot ahí como pa, 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 sin pensar que estamos haciendo. Y pienso que es súper importante. Pues lo dicho, si os ha sido de utilidad, os agradezco un montón que comentéis, que deis like y también que os suscribáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.